Qué mierda, cómo dio este puto mapa, tío. Buah. Estoy de la nieve hasta los huevos. Vale, ahora después vendrá Kenji, pero seguro que se quiere poner de comandante. Vale, Adai no ve... Sí. Ahora perfecto. Adai no veo una mierda, no veo ni uno aquí. Pero ahora te... Sí, ya va, joder. El audio es mi escritorio, tío. No sé, tío. Vale, veo gente. No, no le he dado. No veo nadie. Vale, una MG, una MG. What? Tío, yo no sé cómo no mato peña, de verdad. Nada. ¿Por qué? Se está lleno. Y vehículo, eh. Vehículo ligero. Vale, me adelanto un poco a ver si lo pillo por el cruce. En posición. Claro, tiene más o menos cerca. Están cruzando, eh. Sí. Uno fuera. Pues ahí los puedes cazar, tío. Dos fuera. Yeah, yeah. Veo cabezas. Me voy a ocultar un poquito más, que estoy más después. Mierda. Recargo. Mira, mira, mira. Tres. Cuidado por aquí, eh. Cuidado por aquí. Avísame si me vienen. Ten cuidado porque veo... No sé si es un franco tirado del carro, no. No, es una MG o algo. Sí, en la trinchera. Está atrás, eh. Otro fuera, en las trincheras. Estoy cazando en las trincheras. Aquí. Ahí, ahí. Están a cuerpo a tierra también, eh. Detrás tuyo. Por igual de estos ya, joder. Viene algo, viene tanque, viene tanque. Márcalo. No sé si me habrás visto, eh. Sí, es un tanque, es un tanque. ¿Tenéis servidor o algo? Tengo uno. Fuera. Vale, en la casa, en la casa. Ahí. Fuera, fuera. Cascazo, cascazo. Tengo gente aquí, aquí, aquí. A un metro, un metro, aquí. ¿What? Fuera. Me están disparando y no sé desde dónde. Por ahora no te lo puedo asegurar. ¿Por los humos? Tengo aquí peña, eh. ¿Otro fuera? Yo aquí no creo que dure mucho, eh. Porque ya me he cargado varios. Voy a marcarlo como si hubiera algo ahí. ¿Otro fuera? Me disparan. Espera, un segundo. Los tengo aquí, eh. Vale, vale. Hay un sniper, hay un sniper. Sí, creo que el sniper... ¿Otro fuera? Mierda. Están disparando. Dispara desde la trinchera. Sí, sí, sí. Te está viniendo la escuadra encima, eh. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Vale, lo he visto. El sniper fuera, el sniper fuera. Hay otro. Hay otro en cuerpo a tierra. Aquí. Aquí, allí, eh. Cuidado aquí. Necesito que me cubras ahí. Vale. Lo tengo fuera. No, no le he dado, no le he dado, no le he dado. Me viene, me viene uno, me viene uno. Adai, adai. Me viene uno, eh. Me viene uno. Me viene uno en mi posición. Me están tirando mierda. Ah, me han pillado, tío. Mucho había durado aquí. Vale, los veo. Ah, tío, es muy jodido el puto rifle alemán, eh. Tiene una caída de cojones. Yo con eso reviento, eh. Ah, mira, espera. Mira, por aquí viene uno. Dos. Uno fuera. Ahí hay otro. Fuera. Hay uno en el suelo. Fuera. Va otro, va otro. Vale, vuelvo. Vale, perfecto. Veo uno ahí en el suelo. Ahí hay. No sé si le he dado. Sí. Buena, buena, buena. Sí, señor. Vale, estos tres muertos. He visto por ahí pasar. Están tirando, están tirando por aquí arriba, eh. Vale, sí, lo veo, lo veo. No le he dado. Se me van entre los árboles. Ah, vale, vale, lo veo, lo veo. Ah, tío. La puta caída. Vale, lo veo. Es un fusilero. No sé si le he dado. Mira, mira, veo por aquí, eh. Dios, tío. Está plagado esto, tío. Está plagadísimo, tío. Está... Hostia, se me está acercando. Vale, veo un camión, un camión, un camión, eh. Buah, ¿le he cascado? ¿Le he cascado? No, no le he cascado. ¿Sí? No, es que tengo que arreglar tanques y demás. No, tú batalla. Eres primera línea. Ah, vale, vale, vale. Vale, veo aquí uno. Otro fuera. Buena, buena, buena. Veo gente por aquí pasando. Mira, aquí hay uno. ¡Oh! Qué rico cascazo, tío. Cuatro. Nos acaban de pegar un tiro. Mira, veo ahí gente. Sí, los tenemos cabreados. Yo estoy en F5. Vale, otro cascazo, fuera. Vienen por aquí, eh. Va uno a reparar. Aquí hay mucha peña. Ah, mira, mira. Ahí hay uno. Ah, pero se me va. Ah, fuera. He dado. Ingeniero, ingeniero. Veo, lo veo, lo veo. Hay un ingeniero por ahí. Fuera. No, va ahí. Adiós, ingeniero. Ah, la va a construir. Ah, come mierda. A tu casa. A pastar. Cuidado, cuerpo a tierra. Vale, veo, veo, veo varios por aquí moviendo. Ay, mierda. He perdido el del cuerpo a tierra, eh. Mira, aquí hay uno. Se ha puesto cuerpo a tierra por aquí. Otro ingeniero, otro ingeniero. ¿Dónde? Allí, donde estaba el anterior. ¿Cuerpo a tierra? Ah, mira, mira. Toma. Otro casco, fuera. Otro, fuera. Entra una... Una palabra. Vale, ingeniero en el mismo lado. No, es un op. Nah, no sé si le he dado. Mira, el de cuerpo a tierra. Otro cascazo, fuera. No veo una más. Voy a intentar adelantar, eh. Voy. Voy a posicionarme. Vale, espérate, que veo muchos ahí. Adai. Me he metido. Ahí. Ah, no le doy, tío. El cabrón este. Ah, le he dado. Voy, voy. Oh, me disparan, me disparan. Joder. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Fuera. Ahí, muy buena. Nos habrá visto. Voy a pillar al sitio en la casa. Vale, posición. Eh, márcame. Los veo, los veo. Ojo de puta. Ah, están los dos cuerpos a tierra, es verdad. Uno en el culo. No, no le he dado. Joder. A ver, este. Fuera. ¿Viene uno? ¿Viene uno? No, vale, ya no es nuestro. Me he cagado vivo. Mira, MG encima, tú. ¡Hola! ¿Dónde ha explotado? Estaba disparando. Mira, aquí. Aquí hay una MG, tío. Ah, vale. Se ha muerto. Hostia, qué bueno. Vale, no veo nada más. Vale, veo infantería de lejos. ¡Ha caído! Otro fuera. No me lo creo, tú. Ah, ese no le he dado. Vale, hay mucha gente aquí, ¿eh? No veo el que nos ha disparado. ¿Cómo se habla dentro del juego? Uno fuera de los ingenieros. Vale, nos disparan por aquí. Oh, creo que le he dado uno. Vale, en el humo nada. Vale, sí, no, aquí hay otro. Veo, están reforzando un montonazo. Veo aquí suplice. Voy a hacer de aquí al lado. ¿Qué hace el sniper otro? ¿Quién coño es este sniper, tío? Lefra, joder, macho. Vete a tomar viento. Sepe es el sniper el cabrón. Sí, tío. Pero es que, coño, se me pone a descubrirme. Vale, veo otro. Otro fuera. Ya, yo no sé... Mira, mira. Ahí, ahí, ahí. Otro fuera. Mira, por ahí. Sí, sí. Un segundo. Que los tengo aquí pegados. Otro fuera. Otro fuera. Ya, este también está teniendo los pulgazos con el micro. Oh, tío. Por aquí, joder. Ah, lo pierdo, lo pierdo, tío. Viene un camión o algo, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Es camión? Sí, sí, sí. Sí, míralo ahí. Tía, espérate un momento. ¡Oh! ¡Cascazo! Cascazo al camión en movimiento, tú. Mira, ahí hay otro. Fuera. El tanque es muy cerca, ¿eh? Sí, sí, sí. Está muy cerca. Para, me dispara. No sé desde dónde. ¿Desde dónde me disparan, tío? ¿Cómo se marcha aquí o algo? No sé desde dónde me disparan, Adai. Aquí, ¿vale? Creo que ahí están. Me están... Ah, no veo un capullo. Desde atrás. Vale, veo infantería. Uno fuera. ¿De dónde vas a ir? Están por ahí, ¿eh? Sí. Púbreme, púbreme. No te veo. Vale, te veo. Voy a intentar cubrirte, pero no prometo. Viene un camión, ¿eh? Viene un camión. Viene camión, camión, camión. Mierda. Ah, sí, ¿verdad? No sé si le habré ido a alguno. Las trincheras. A ver. Veo camión. No sé para dónde va, ¿eh? No sé para dónde va el camión. Adai, cuidado. Vale, lo veo. Oh, me he cargado. Ah, no, 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 no. Me he flipado, me he flipado. No lo veo. Me ha pasado de largo. Hay una ahí. La mitad de camino para quitarle el nuevo. No veo nada, tío. No veo a nadie, ¿eh? O sea que por ahora... Yo creo que puedes estar tranquilo. Vale, veo cabezas. Vale, el de... Fuera uno. Fuera uno. Y ahora me como el de como usted. A ver si tengo suerte. Oh. Vale. Y... Y a distancia. Vale, sigo viendo gente. Están cayendo por aquí. O sea que los nuestros ya están avanzando. No sé dónde tienen el Gary. Seguramente lo tendrán en la... En la trinchera. No veo nada, ¿eh? Tanque, Adai. Tanque. Tanque en carretera. No, dos fuera. Tanque en carretera, Adai. Cuidado. Sí, sí, sí. Vale, tenemos un blindado nuestro apoyando mucho. Hay un blindado enemigo. ¿Camión de nuevo? Camión de nuevo. Vale, veo gente. Mierda, lo he perdido. Otro fuera. Sí, comandante. Pero yo le veo muy despertativo, ¿eh? Mucho humo. No puedo ver. Otro fuera. Otro fuera. Hacho, que dice el comandante que tomemos nosotros dos el punto. Ahora que sí. Sí, sí. Te lo juro que me lo acabas de decir, ¿eh? Y yo, ah, ok. Sus huevos cuadrados, tío. Que sí, que sí. Estoy cuadrado. Me cargo gente, pero residual. No hay nada. Tengo un tanque aquí paralelo a mí. Tanque paralelo a mí. Muerto uno, muerto uno del tanque. He matado uno del tanque. Creo que solo iba uno. ¿Qué dices, tío? ¿Iba solo uno en el tanque y se ha bajado? Vaya carapolla, tío. Vaya carapolla, tío. Es verdad, tío. No se mueve. De lujo, tío. Mira. Se lo voy a decir, tío. Se lo voy a decir. Dile, dile. El sniper se ha cargado un tanque. No, no, no. Hay gente, hay gente, gente, gente. Gente, gente, gente. Entonces solo es uno, ¿eh? Solo es uno. Solo es uno. Me ha visto. O sea, bueno, me ha visto no. Sí, sí, me ha visto. Qué cabrón, me ha visto, tío. Sí, sí, sí. Estaría mirando con comandante, ¿eh? Sí, 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 sí. Tío, que lleve ya tantas horas y no sepa subirme a una cuba de estas. Ah, pues con tal tanque no puedo hacer nada. El nuestro es aquí al lado. Y este es todo. El VEGI, tío. El VEGI, tío. Llámalo. Me voy, tío. Me voy, que me está buscando el puto tanque. Sí, sí, sí. Pero tira para el lado opuesto. Bueno, no lo sé, no lo sé. Yo estoy corriendo, ¿sabes? En pánico. Ya está. Me ha visto, me ha visto. Me ha pillado, tío. Qué huevos. Pero si mira el mapa, si somos nosotros solos. Sí. Vaya huevos. Hostia. Esa es ruina. Qué cabrón. ¿Pero hay infantería? Sí, sí, sí. Pero aquí hay infantería. Está en mosca, claro. Está en mosquísimo. ¿En la casa en ruina donde he muerto yo? No, no, no. Es mil. Lo voy a joder un poco. ¿O camiones? Eh, camiones, sí. Voy a joder al tanque, tío. Voy al suicidio. Oh, mira, otro nodo. Ah, tengo por saco. Voy a quitarlo. Yo estoy tirando humo al tanque. ¿Loco, eh? Vale, veo la infantería de defensa. Veo la infantería de defensa. Nada, que le quito el nodo de combustible. Que se van a quedar sin tanque. Esto no pasa nada. Otro fuera. Uno que va con un antitanque. Fuera uno. Mierda, y no me cargo el antitanque. ¿En serio? Otro fuera. Mierda. El tanque va para allá, eh. A ver ahí. Mierda, 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 mierda. Tengo un tío aquí. Tengo un tío aquí. Mierda. Oh, me lo he cargado, me lo he cargado. Me lo he cargado. No me lo creo. ¿Qué es lo que me estoy cargando todos los nodos en el punto enemigo? No me lo creo tú. Me lo acabo de cargar en Noscop, ¿sabes? Venga, ya aquí tengo otro nodo, tío. Hostia, que el tanque... Hacho, pero ¿cómo puede haber un tanque contra mí, tío? Es que no me lo creo, te lo juro, eh. El tanque solo contra mí. No me lo creo, tío. Yo te lo digo, eh. Opi, opi, opi aquí, opi aquí. Agarri, necesito salir de aquí. Déjame echar un vistazo y te diga si estamos o menos seguros. Mierda, no le veo la chepa. A ver si los encuentro de nuevo. Hay alguna... Hay alguna ahí vendándose, yo que sé. A ver, ahí tengo un tanque para mí solo, ¿sabes? Está solo conmigo, tío. Es que no me lo creo. Me lo he cargado, me lo he cargado, me lo he cargado. ¡No escopa otro! No me lo creo, tío. Mierda, me disparan, me disparan. Me disparan. Me disparan. Me disparan con antitanques y todo, tío. Me voy, tío, me voy, eh. A dais, me voy. Cuidado que no quiero exponer lopi, tío. Vale, vale, vale. Qué buena. O sea, los estoy rayando un montonazo, eh. Ya te lo digo. Y tal que te vean por el sector E6 o D7, para que vayan buscando para allá atrás caminado. Vale, no, me voy a ir hacia la derecha. Voy a flancar para la derecha y me lo llevo, tío. Tío, amigo, eh. Están rastreándonos aquí. Dino, dino. Tildame, tildame. Vale. Tiene que estar el de en tanque hasta los cojones de mí, eh. Buah, están cerca de... Camión, 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 camión. Camión. Ah, me han quitado el lopi, tío. Qué mierda. ¿Pero te han matado? No, no. Acabo de aparecer abajo. En HQ, tío. A ver si me puedo quitar el camión, tío. No, tío. Buah, tío. No hay... Pero ¿dónde te ha matado el tío? ¿Dónde el lopi? O sea, me disparan, me disparan. Igual, te dejé la marca ahí, pero bueno, ya tiene que estar, no sé... Tiene que estar por esta altura ya, o no sé dónde, ya. Va, me han matado, tío. Adai, Adai, Adai. Gente en el HQ, eh. Sí, sí, que te dije que estaban campeando, eh. Hay que tener un cuidado de... ¡Oh! Me lo he cargado, ¿qué dices, tío? Ya me he escapado. Voy a buscarlo. ¿Cómo? Que está loco. Lo voy a matar, ¿sabes? Tengo la vista. Lo tengo a la vista, tío. ¿Pero qué es el comandante? ¿Vas a matar al comandante? Hombre. ¿Por qué? Pues porque no está haciendo un carajo, tío. Pues te mata el lento. Te va a echar, eh. O sea, mira los suministros donde los ha tirado. Mira los suministros. Madre mía, tío. Tengo aquí al lado, uno de los 150 en el sector H4. Pegadle un tiro, por favor. Acaban de hacer un carry en el 5D, eh. Adai, estoy en una posición elevada. En una casa. No se lo hagas, no se lo hagas. Es que me ha enseñado un trío, porque eso es fácil. No te puedo contestar, que tengo gente al lado. Sí, sí. Adai, tengo gente aquí, eh. Adai, tengo gente en la casa. No puede hacer lo que ha hecho, tío. Vale, muerto uno. Se ha dejado rodear. El que me roseaba está muerto. No es lo que he dicho, que no puede ser, tío. Pero ¿cómo estáis atacando Cobru, tío? Pero, pero... O sea, que... No soy un buen comandante, no me considero tan buen comandante, pero hay cosas que te lógica. Tío, ¿pero qué dices? Pero este tío es tonto. ¿Qué? ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué haces? Nada, perdemos. ¿Pero qué haces, tío? Mira, te lo juro, le voy a pegar un tiro en la cabeza. Te lo juro, ¿eh? Nada, nada, que esta te ha perdido. Bueno, ya está, lo hemos perdido. Ya hemos perdido todos los opis y todo, tío. Por hacer el tonto. Por hacer el tonto, tío. Por hacer el tonto. Ni siquiera... Y ahora tira... Ahora tira los suministros, tío. Es que, de verdad. Es gilipo, ya me he muerto por estar mirándolo. ¿Qué hace aquí? A ver. Eh... Vale, perfecto. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Hostia, tú. Ahí no contesta. Mike no está... Hostia, ¿tú? Después yo no doy a nadie. ¿Cómo se... Pero ¿a dónde va el comandante, tío? ¿Dónde va? A tomar por culo. Abriros un poco en línea. Está petao. Ya, lo tengo muy lejos, pero... Sí, sí, los veo. O sea, los veo muy lejos. Está petao. Está que... Veo mucha gente... Hostia, 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 hostia. ¿Dónde hay disparos tan...? Vale, mira, ahí hay uno. Uno fuera. Un opi. ¡Marca ese opi! ¡Dos opis! ¡Márcalo, márcalo, márcalo, rápido! ¡Márcalo, márcalo! ¡Marca ahí! En mi pin. Hay dos opis. ¡Trebellu, Trebellu! No sé quién me dispara, tío. ¿De dónde? ¿Qué coño me dispara, tío? ¡Trebellu, a tu izquierda hay dos opis! ¡Trebellu, a tu izquierda hay dos opis! Bueno, da igual, tío. Ya los quito yo, ¿sabes? No te preocupes. A tu izquierda vienen. Vienen uno de izquierda. Y no tengo la pipa, tío. Estoy con el rifle, Franco. Voy a quitar dos opis o lo intento, ¿eh? ¿Adaí? Dos opis fuera, dos opis fuera, dos opis fuera. Voy, voy a poner película en el mío. La media es de esa. Va, estoy rodeado. Me he metido aquí en la casa de esta gente, tú. Uno fuera. Hay tanque, hay de todo. Si estoy aquí, que creo que se piensan que soy de los suyos, tío. Otro fuera. Esto que hay, mi amigo. Otro opis fuera, otro opis fuera. Ahí tengo una aquí, tío. No se encosta. ¿No le he dado? ¿What? Otro fuera. Se me ha caquillado, se me ha caquillado. Se me ha caquillado el arma, tío. No me ha visto, no me ha visto. Vale, Santi, a ver. Cosas que tienes que saber. Opi es lo que pone un oficial para su escuadra. Y solo puede utilizarlo el escuadra. El destacamento es un gato. Al pasar al lado, se deshace. Eso es que ha destruido un opi enemigo. Si ves una mesa... Bueno, se te pone que es enemigo. Me han pillado, tío. ¿Tú estás por la tabla, no? Sí. Uhu. El punto tanque. Mira que me da rabia perder así, tío. Uno fuera. ¿Dónde iba ese, tío? A ver, con refuerzo. Otro fuera. Ahí hay un opi, tío. ¿Eso es un opi? No. ¿Eso es el tanque? Sí. Tú no puedes cambiar, soy ministro. Nah, nah, tío. Déjalo, déjalo. Que lo pierda ella, te lo juro. Prefiero que lo perdamos ya. Si quieres cambiarlo. Claro que puede. Ah, tío. A ver si termina ya la mierda partida esta. Dios mío, por favor. Me pongo de comandante, te lo juro. No, no, coño. No me jodas. No, si igualmente... Que no me dispares, tío. ¿Dónde coño estás? ¿Qué me disparas? Ala, ya está fuera. Otro fuera. Va, tío. Al final me echo... A ver, ¿cómo ha terminado esto? Vamos a ver. 55 o 9. 55 o 9. Yo menos cuántos. ¿Cuántos me han quitado? Por ti, a Santi, si no se te lo doy a ti. ¿Cuántos me han quitado? ¿Cuántos me han quitado?